Alberto Durán, encargado de la Policía Municipal en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó a los integrantes de la entidad permanecen en operativo preventivo en los días festivos, con miras a garantizar el orden. Exacto, desde el día 23 de diciembre, nosotros como Alcaldía, como Policía Municipal, iniciamos un gran operativo, cubriendo el casco urbano de San Francisco de Macorís, para tratar de mitigar un poquito lo que es los atracos, de que la gente esté ensuciando la ciudad, de que estén colocando tarantines en las plazas públicas, para que San Francisco, a pesar de que estamos en Navidad, se vea bonito, se vea limpio, y que con la presencia de la Policía Municipal, la delincuencia, tema por lo menos un poco arrebatarle la cartera o el celular a cualquier mujer o cualquier persona que vaya transitando aquí en la ciudad. En cuanto a la cobertura que la Policía Municipal brinda al mercado, el funcionario dijo que por motivos de las festividades navideñas, algunos puestos de ventas en lugares antes no permitidos están en funcionamiento, en busca de que mercaderes y municipios puedan vender y comprar de forma abierta. No, tenemos nueve miembros desde inicio, desde que iniciamos ya con el programa de la Policía Municipal, permanente, están en las esquinas, en las calles, ayudando con el tránsito, colaborando para que no coloquen un tarantín, un puesto de venta, en la acera, en las calles, pero hemos tenido un poquito de consideración ahora y se les permitió que el 23 y 24 colocaran algunas mesas para la venta. Pero ya concluida esa parte, hacemos un llamado a la población a que recojan, que ya la Policía Municipal está en las calles para regular todo y que la ciudad se vea adesentada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.